So, so, I can, I can, I can, I can... Hola, ¿qué tal? ¿Lista para tu skin care? Perfecto, pues vamos a comenzar. Veo que ya tienes tu bandita puesta y tu pelito recogido. Estupendo, yo tengo ya mis manos limpias. Voy a tomar un algodoncito. Y lo primero que vamos a hacer es limpiar cualquier residuo de maquillaje que te haya podido quedar, ¿de acuerdo? Vamos a ponerlo aquí, perfecto, y te lo voy a pasar suavemente por tu carita, así, con cuidadito con mucho, mucho cuidadito, muy suave, suave, ahora en el otro ladito vamos a pasatelo suavemente por toda tu carita tienes un cutis precioso, ¿te lo habían dicho ya? ¿de verdad? así, perfecto, ahora te voy a poner una limpiadora por aquí, por aquí, por aquí, y por aquí vamos a masajearlo muy bien tu abundance está caliente está caliente perfecto y te la voy a retirar suave, 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 muy suave suave, 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 su un peeling, si, te va a picar un poquitito, pero muy, muy, muy poquitito, 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 te lo prometo, te va a doler, solo se siente como un picorcito muy leve, en cualquier caso, si no lo toleras, por favor me lo dices inmediatamente, ¿de acuerdo? Vamos a tomar un poquito de aquí, voy a poner un poco en mi mano, así, y ahora te lo voy a extender toda tu carita, te lo extiendo por toda tu carita, excepto el área de los ojos y la boca, claro, solamente por tu piel, por tu frente, por tu nariz, por tus mejillas, por tu barilla, y listo, vamos a cerrarlo, no necesitamos más, lo dejamos actuar un poquito, ¿qué tal lo sientes? ¿bien? ¿te pica mucho? no, te lo dije que no te iba a doler, es solo como, no sé, como cuando te rosa un cabello y sientes así como, tal vez, si, algo así, ¿no? puede ser, bien, pues, creo que ya está, vamos a retirarlo con agüita, si, voy a ayudarme con este algodoncito, para retirarlo, así, vamos a retirarlo muy bien, es muy importante, si, este sí, hay que retirarlo por completo, no debe de quedar ni una rotita, además no se debe de dejar mucho tiempo, solo una rotita, así, perfecto, y listo, muy bien, ahora te voy a poner una mascarilla hidratante, ya que con el peeling, pues hemos lo lastimado, pero es un poquito más agresivo, así que, con esta mascarilla renovadora de la humedad, vamos a consentir más tu piel, es un gelcito muy rico, muy refrescante, 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 se siente muy bien, se siente muy, 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 muy bien, listo, vamos a dejarlo por aquí, y también tengo estas vitaminas, ves todas esas bolitas, muchísimas, muchísimas, muchísimas vitaminas para tu carita, vamos a ponerte también, vitaminas, 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 vas a notar tu piel espectacular al finalizar este tratamiento, te va a encantar, listo, ahora tengo aquí, esta cremita super poderosa, es un concentrado de vitamina C, ayuda a reducir las pequeñas líneas de expresión, y también corrige, y también corrige el tono de la piel, es decir, ayuda a que sea más uniforme, vamos a ponerte un poquito de esto también, por aquí, y 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 por aquí, ay, 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 perfecto, también te voy a poner este hidratante, es muy muy importante hidratar la piel, no solo por fuera, sino por dentro tienes que beber suficiente agua, eso se refleja muchísimo, muchísimo en tu piel, no sabes cuánta diferencia hace, ese es el secreto de todas las modelos este gel es ultra ligero, es decir, no te va a quedar grasosa la piel, vas a sentirla hidratada y suave, pero no es pegajosa además se absorbe muy muy rápido, se absorbe rapidísimo listo, vamos a cerrarlo para tus ojitos, tengo este gel, para que lo sientas más descansaditos es un gelcito que ayuda a desinflamar, reduce la hinchazón, es refrescante, se siente como un poquito frío pero es muy 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 relajante, vas a sentir tus ojos muchísimo más descansados, vas a ver un poquito por aquí, así, muy bien, y voy a tomar un poquito más para tu otro ojito, así perfecto y para la parte de abajo, tengo esta cremita, se llama Midnight Recovery Eye dice que tiene aceites botánicos para unos ojos más frescos, más jóvenes por la mañana este también se siente refrescante, no sé cómo explicarlo porque no se siente realmente frío pero se siente como muy muy refrescante, como si hubieras dormido muchísimo, pero no tienes los ojos hinchados, sino así súper, súper despiertos y listo así, listo pues esas son todas las cremitas que tengo hoy para ti si quieres un facial más extenso puedes agendar una cita para otro día, ¿qué te parece? ¿si? ya sabes que estoy encantada de atenderte siempre espero que lo hayas disfrutado mucho ahora relájate un poquito y disfruta de estos momentitos para ti para ti este huequito que te has buscado para mimarte porque te lo mereces te mereces este ratito para ti para ti para ti para calmar un poco ese ritmo tan acelerado que me llevas a veces es necesario parar un poquitito respirar, ver dónde estás para ver cómo vas a ser para llegar a donde quieres llegar pero una mente tranquila es más creativa una mente tranquila, piensa mejor así que haces muy muy bien en tomarte de ratito para ti y se diga que cuando te ves mejor te sientes mejor así que este skin care va mucho más allá que una piel bonita vuelve cuando quieras ya sabes que tienes un lugar muy especial aquí nos vemos muy pronto, muy pronto, muy pronto besitos, chao